El Ministerio Público comisionó al fiscal octavo de Huarico, Yomar Mota, a fin de investigar el hecho en el cual murieron 11 personas la madrugada de este lunes, 10 de noviembre, en el municipio El Cacerío de Memo. De acuerdo con la información preliminar, el citado día en horas de la madrugada ocurrió un enfrentamiento entre dos grupos que se encontraban en la hacienda San Juan de Dios, ubicada en el mencionado municipio, lo que dejó como balance 11 personas muertas por heridas con armas de fuego.